Pero si lo que quieres son técnicas secretas, este es el sitio. Esos azules tan suavecitos que os gustan tanto sin defecto alguno, podrían tener daño de batalla, pues no lo tienen, les han dado la armadura hoy, hombre. So, let's see. So, let's see. So, let's see. So, let's see. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video